¡Suscríbete al canal! Es que los títulos que se han ido publicando han obtenido más o menos buenos resultados, pero al fin ha completado una lista de lanzamientos de calidad cuestionable que pasaremos a repasar a continuación. Por supuesto, espero sus propias recomendaciones o mejor dicho, sus propias opiniones en la caja de comentarios. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. La entrega de este año de la serie NBA 2K no solo no mejora lo anterior, sino que es posible que incluso haya bajado un peldaño. Es verdad que sigue siendo la mejor apuesta baloncestística en Switch y que una vez saltamos a la cancha, el trabajo realizado es excelente, incluyendo mejoras en las animaciones. Pero la cuestión es que ninguno de los nuevos modos de juego ha dado el salto a Switch aparte de los decepcionantes Mamba Moments, un modo carrera muy mermado y un modelo de juego que sigue plagado de microtransacciones junto a larguísimos tiempos de carga. Por todo ello, la franquicia NBA 2K necesita urgentemente un cambio, un empujón. Por mi parte, teniendo en cuenta la diferencia de precio cuando está en oferta, les aconsejo decantarse por la edición del año pasado. No es que Mugen Soul Z fuera un gran juego en su versión original para PlayStation 3, pero su adaptación a Switch no ha mejorado nada al original. El sistema de combate es divertido y la creación de objetos está muy bien implementada, pero el juego acaba resultando aburrido con seis horas iniciales, una especie de gran tutorial absolutamente insufribles, escenas intermedias demasiado largas y una historia que no llega a ninguna parte. Salvo que seas de los que les encante subir y subir de niveles, porque sí, mejor guardar los 40 dólares o euros que cuesta para cualquier otro pasatiempo más divertido. Fue hace 11 años cuando Nacho Rodríguez comenzó a trabajar en su propio videojuego, llamado The Many Pieces of Mr. Q, un título con un apartado artístico excelente que le ha robado cientos de horas de trabajo. Sin embargo, la semana pasada, el autor acusó a la editora y desarrolladora española Gamera Nest de haber llevado a cabo el lanzamiento del juego sin su aprobación, una situación que se había traducido en múltiples reportes, debugs, defectos técnicos y una calidad deficiente. Y estos defectos son aún mayores si nos referimos a la versión para Nintendo Switch de esta aventura gráfica point and click, que está plagada de errores, un control frustrante, numerosos problemas gráficos y apenas una hora de duración. Y es una pena, porque a nivel artístico es soberbio. Parece que la lucha libre no termina de encontrar su camino a un Switch. Es el caso de AEW Fight Forever, que contiene las bases para desarrollar un buen juego de este tipo, incluso para crear una franquicia que dure varias décadas. Pero la cuestión es que el rendimiento técnico en la hibridad está muy por debajo de la media, y no solo en los aspectos habituales de la plataforma, a lo que debemos unir una palpable falta de contenido. Esperemos que futuros parches consigan que las cosas funcionen como deben, pero no es algo que podamos garantizar. Es por ello que mi consejo, si eres fan de este tipo de lucha, sería esperar una buena rebaja. ¡Motor Rosam! ¡Motor Rosam! ¡Motor Rosam! ¡Motor Rosam! Chronicles of Two Heroes Amaterasu's War es un juego de plataformas con algunas ideas realmente brillantes, como su mecánica de intercambio de personajes, pero que ciertos aspectos me impiden recomendarlo. El control resulta impreciso, tanto los gráficos como la banda sonora me parecen demasiado genéricos, la mecánica de parry resulta inútil e incómoda, los checkpoints están demasiado alejados entre sí, el juego eleva la dificultad demasiado pronto, cuando el jugador todavía no ha absorbido sus mecánicas, el mapa no sirve para nada, en definitiva, un conjunto de buenas ideas mal ejecutadas. Monster Menu The Scavenger's Cookbook es un juego compuesto por muchos ingredientes atractivos, Se trata de un RPG que mezcla estrategia rock light, exploración de mazmorras, mecánicas de cocina y un buen apartado gráfico estilo anime, pero todo ello a medio cocinar, debido a un ciclo de juego que se vuelve monótono al poco tiempo. Tendremos que explorar los pisos de una mazmorra, matar a los monstruos, recoger sus vísceras y otros restos, cocinarlos para hacer a nuestros personajes más fuertes y así una y otra vez. Las opciones tácticas no promueven estrategias interesantes, los propios pisos de las mazmorras tienen un diseño plano, la historia avanza con demasiada lentitud y el sistema de cocina, que debería ser la estrella del juego, no da mucho juego. Resumiendo, un plato amargo. Resumiendo, un plato amargo. Si buscamos la ficha de Forward to the Sky en Steam, veremos que su precio es de 7,99 euros. 7,99. Sin embargo, el juego en Switch cuesta 39,99. ¿Y saben ustedes la razón para tener un precio tan bajo en PC? Pues que el juego es aburrido hasta límites insospechados, desde la historia, pasando por las plataformas o el combate. Hay hoy que sumarle un acabado gráfico anodino, controles poco sensibles y una cámara absolutamente impredecible. Otro saca cuartos del que mantenerse alejado. No nos vayamos por las ramas. Raywell Empire 2 es uno de los juegos más feos que he visto nunca, digno de pertenecer a lo peor de lo peor, a nivel gráfico, del catálogo de PlayStation 3 o Xbox 360. Siendo generoso. Tal es así que si echamos un vistazo a la ficha del juego en Light Shop, veremos que no hay vídeo, algo raro para un lanzamiento de 50 dólares o euros. Y que las capturas se limitan a la pantalla de inicio y a dos capturas de los menús. Y por si esto fuera poco, los cuelgues son tan frecuentes que resulta injugable. Pero no de esos cuelgues que te devuelven a la pantalla de inicio, sino de los que bloquean la consola y te obligan a reiniciarla. Por no hablar de los controles. No dudo de la calidad del resto de versiones. Pero los autores de Raywell Empire 2 deben pensar que los usuarios de Switch somos idiotas. Mantengamos la calma y vistámonos con el tránsito. Para no enfadarnos demasiado. Mortal Kombat 1 Nintendo Switch es jugable. Pero solo si tienes mucha paciencia o cierto interés por el masoquismo. Existen graves problemas de caídas de rendimiento. Bajadas de resolución más que notables. Problemas de control y respuesta derivados de las caídas de rendimiento anteriormente mencionadas. Falta de contenido respecto a otras versiones. Cuelgues más que ocasionales en algunos modos de juego. Tiempos de carga normalmente largos. E incluso errores en las escenas cinemáticas. Y hasta ahora solo he podido jugar un combate online. Una cosa es realizar las habituales concesiones a nivel técnico. Para conseguir una buena adaptación a nivel jugable. Como ya ocurriese con Mortal Kombat 11. Y otra es poner a la venta a 70 dólares o euros. Un bodrio injugable. Por el que los jugadores solo pueden sentir asco. Y sus autores vergüenza. Y con esto damos por terminado nuestro video del día de hoy. Un repaso a 8 juegos disponibles en Slideshop. Y que ojalá no estuvieran disponibles. Bueno, y que debes evitar a toda costa. Antes de terminar. Les recuerdo que si quieren ayudar al canal. No olviden suscribirse. Darle a la campanita. Compartir el video en sus redes sociales. O dejar su like y un comentario. Hasta la próxima.